Buenas tardes. Buenas tardes. Subí, según yo, subí el video de la técnica de toma de presión arterial que hice yo acá en mi casa, con mi madre y mi hijo, y se los envié a la señorita Damaris Cataldo. No sé si estará bien, porque estaba buscando correo de ustedes. ¿No, Damaris, no es de ustedes? Sí, Damaris de la sección 4, profe. Ya, bien, porque decía que estaba como subdelegada y no encontré correo de delegado, entonces... Como era el que tenía, lo mandé nomás. Para que le dije que me avisara... Yo soy la delegada, profe. Uy, chacita, Pati, a ver, me manda su correo y se lo envío si quiere. Bueno, se lo mando por el chat. Ya, mándamelo por el chat. Ah, me llevo. No, pensé que lo comprimí y lo envié como archivo comprimido. Ah, tiene el programa para... Señorita Patricia, ¿tiene el programa para descomprimir el SIP? Sí, profe. Ya, súper. ¿No tengo su dirección en el chat acá? ¡Ahí está! Y ahí está. Por favor, confírmeme que le llegó. Y como pesa mucho, no se puede enviar como archivo descomprimido a través de correo. Pero si usted lo abre y lo descarga en su teléfono, puede hacerlo llegar por WhatsApp porque así me lo envié yo. ¿Ya? Ya, profe. Ahora voy a revisar si me llego. Súper. Ya, vamos a ver. Entonces, a quienes se vienen integrando recién a nuestra sintonía, les doy la bienvenida de la tarde. Me gustaría que revisáramos lo que tengan dudas en relación a las temáticas que tenían que ver esta semana. ¿Cierto? Que estábamos con la presión arterial, ¿verdad? Cuáles son los valores normales y lo que es los dispositivos que se utilizan para la toma de presión arterial, así como sacar los valores de la pan. Respecto de cualquiera de esos temas, ¿hay alguna duda que tengan ustedes en lo que yo pueda ayudarles? Profe, ¿para qué se utiliza mayormente? ¿El qué cosa? ¿El la pan? La pan se utiliza para tener una valoración de la presión que tienen de perfusión los órganos, es decir, la presión de sangre que están recibiendo y con el que se están nutriendo los órganos del cuerpo. Por eso es importante conocer la pan, ¿ya? Porque nos van a poder determinar si es que acaso, nos van a ayudar a determinar o a valorar si es que acaso, no sé, los riñones, el intestino, el cerebro, están recibiendo una adecuada presión de sangre. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, dígame. ¿Cómo es la fórmula de la pan? Porque yo la vi en un auto y aparece que, si no me equivoco, se suma la sistólica con la diastólica, después se multiplica por dos, después se divide por tres, ¿está bien así? No, la fórmula es presión arterial sistólica más dos presiones arteriales diastólicas y la totalidad de esa suma se divide por tres. A ver, déjenme ver acá. Voy a mostrarles para que les quede más claro. Ya, profe, gracias. Ay, ¿por qué no? Aquí. Profe, ya me llegó el correo, todo bien. Bien, súper. Ya. Estoy compartiendo pantalla con ustedes. ¿Lo visualizan? Aún no. No, profe, yo no. Aún no se ve nada. Ahora sí. Ahora sí. Ya, súper. La PAM, la fórmula es presión arterial sistólica más dos presiones arteriales diastólicas. Y todo eso dividido en tres. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ya, a ver, que el usuario tiene una presión de 125 con 72 milímetros de mercurio. Ay, no me van a hacer la MMHG, que es terrible con el mouse, así que no tengo capacidad de escribir bien. Ya. Entonces nosotros acá lo que tendríamos que hacer, ¿cuál de estos valores es la presión arterial sistólica? ¿Qué me va a decir? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿O las perdí, chiquillas? ¿Se ha ido a pegar? No, yo no. ¿Ustedes? ¿Aló? ¿Ustedes, profesor, estaban como todo en silencio? ¡Oh, yo no las escuchaba tampoco ustedes! Pensé que me habían dejado sola, triste y abandonada en este mundo cruel. Ya, a ver, repito la pregunta. Me parecía raro que no me lo hubieran dicho, pero no quise ser juzgadora. ¡Ay, se borró! Ahí está, ya. ¿Cuál de estos dos valores, de este o de este, es la presión arterial sistólica? El 125. Bien, a mí me parecía raro que no me hubieran dicho. Y yo, pues, dicen, no, pues si saben, ¿por qué no me van a decir? Ok. Entonces, 125 es la pasta. Ponemos los números. 125, ya. Y la presión arterial diastólica, entonces, es 72, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ahí está, perdón. Lo siento. Ya, entonces tendríamos que poner dos presiones arteriales diastólicas. Sería 72 más 72. ¿Claro? Yo lo pongo como 72 por 2, porque para el caso es lo mismo. ¿Ya? Les va a salir más fácil también a ustedes, menos pesaditos. Ya, 72 por 2. Voy a encerrar acá para que se vea más ordenado. ¿Cuánto es 72 por 2? ¿Cuánto es 124? ¿144? ¿144? Ok. Ponemos acá 144. Y esto tendríamos que sumarlo con el 125. ¿Qué me da el valor de eso? Gracias, prima. 2,69. ¿Ah? 2,69. 2,69. Ya, según la fórmula, nosotros teníamos que reemplazar la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, y el valor de esto dividirlo por 3, ¿cierto? Nosotros ya lo pusimos. Pusimos el valor de la sistólica, el valor de la diastólica, lo sumamos, y ahora nos toca dividirlo por 3, ¿cierto? Es 264, ¿verdad? Sí. Ya, mis números están feos, pero ustedes lo entienden. ¿Qué valor les dio? No, es 269. Ah, está bien, ya. Ok, está feo mi número igual. Ya, esos 269 dividido en 3, ¿cuánto les da? 89,6. Ya, 89,6. 85,6. 89,6. Yo no, muchas gracias. Ah, ya bueno, ya me convenciste. A mí me da 185,6. A ver. Vamos a revisar al tiro para salir de las dudas, yo lo había hecho y tengo mi resultado puesto acá. Son 89,6. Vamos a ver. Tenemos 125 más 72 por 2, ¿verdad? 72 por 2, 144, más los 125, da 2, 6, 9. Y eso dividido en los 3 es 89,6. ¿Y por qué? ¿Y por qué es su ejercicio? 146. ¿Por qué es dividido en 3? 125 más 144, 2. Ay, sí, no. Que yo lo estaba dividiendo con el 144. No, no, fíjese bien en la pantalla. ¿Ya? Eso le da 89,6. Redondeado. 89. 90. 90. 90 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, hagamos otro ejercicio. Dígame, ¿qué duda? Hola. Ay, muy chiquita, no me va a sentir. Un tarango. ¿Vemos otro ejercicio? ¿Ya, profe? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Hagamos otro ejercicio para que entendamos mejor. Pongamos una presión de 200 con 88. 200 con 88. Empecemos a reemplazar la presión arterial sistólica. ¿Cuál es? 200. 200. 200. Perfecto. Ponemos 200 entonces acá. Ya, vale. Esperemos un poquito que estoy en claro. Ya. Y dos presiones arteriales diastólicas. La presión arterial diastólica es la 68, ¿cierto? Le ponemos 88 por 2. Y hacemos el ejercicio. ¿Cuánto es 88 por 2? 164. ¿Cómo? 164. 164. 2 por 8, 16. 1. 2 por 8, 16. ¿186 o no? 176. 176. Sí, 176. 176. 176. Ya, ok. 176. Más los 200, ¿verdad? Número es tan feo, lo sé. ¿Cuánto me da 176 más 200? 376. Y ahora lo dividimos en 3. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 176 más 200? 125. 125. 125. Perfecto. 125. Perfecto. Como es como 3, o sea, coma 5 menos de 5, se pone en el número inicial, si no lo aproximamos. ¿Ya? Súper bien. ¿Se comprendió? Sí, sí. Claro, ya, gracias. Ya, ok. Les voy a dar un ejercicio y lo van a ir haciendo ustedes ahora para que no les quepa duda. Les voy a poner 105 con 80. Un minuto. En un minuto les pregunto. Vamos. Vamos, chiquillos. Ya lo saqué, profe. Yo igual, profe. Ya un momentito. ¿Terminaron todos? Quedan 30 segundos en todo caso, así que tomes el tiempo. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, ¿cómo desarrollamos la primera parte? Esta de aquí. ¿Qué ponemos primero? El 105. Ya, más. Dos, ¿cuánto? 80 por 2, que sería 160. 160. 160 más 105, sería? Dos, 65. ¿Todo tiene lo mismo? Sí. Yo sí. Sí. ¿Todo dividido en tres? 88. 88. Ustedes comprendieron todo. Les doy mis felicitaciones. Que no se les olvide, chiquillos, ¿ya? Nos ganamos un puntito de base. No, se ganaron. Una décima. Se ganó una carita feliz y estoy sonriendo ahora del orgullo que me produce que ustedes aprendan tan bien y tan rápido y que sean tan habilidosos y que se interesen en aprender. Eso es mejor que un punto base, chiquillo, ¿ah? Es mejor. Yo tratando de convencerlos. Ya. ¿Profe? ¿En la prueba van a salir de esos ejercicios? Sí, pues parte de la materia. Claro que sí. Ah, ya. Qué bueno. Ya, ahora. Repasemos conceptos que son importantes y que ustedes manejen. Por ejemplo. Los valores normales. Si yo les digo que el usuario tiene de presión 90 con 68, ¿cómo se encuentra la presión? Normal. Normal. Ok. ¿Normal? Normotenso. Normotenso. Ah, perfecto. Normotenso. Muy bien. Si el paciente se encuentra con 130 con 92, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Hipertenso. Hipertenso. ¿Hipertenso? Normotenso. Normotenso. No, hipertenso diastólico. Eh, bien. Hipertenso diastólico. Acuérdense, chiquillos, que tienen que especificar si es que es diastólico o si es que es sistólico lo que está alterado. ¿Ya? Cuando la presión sistólica y diastólica se encuentran ambas en valores normales, se puede decir que el paciente está normotenso o decir que está normotenso sisto-diastólico. Es decir, que tiene su presión dentro de rangos normales, tanto la sistólica como la diastólica. ¿Ya? Si les digo que el usuario está con 184 con 63. Hipertenso sistólico. Bien, ya. Y si está con 58 con 43. Hipotenso. 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 Hipotenso sistólico. Hipotenso sistólico. Muy bien, exactamente. 58 estaría hipotenso y 43 estaría hipotenso también. Ambas, sístole y diastole se encuentran bajo los valores normales. Así que es hipotenso sistodiastólico. Un usuario que está con 220 con 135 milímetros de mercilio. ¿Cómo encontramos su presión? ¿Híper? Una crisis hipertensiva. Crisis sistólica. Sobre 210 estamos hablando de una crisis hipertensiva. Muy bien. Ya. Los valores. Y ahí cuando están en una crisis hipertensiva. Pero uno es normal y el otro está con crisis. ¿También se dice, se pone cuál es? ¿Si es diastólica o sistólica? Así es. Habiendo un crisis alterado, se nombra el alterado. Si yo tengo 230 con 100. Tengo una de las dos que está en crisis hipertensiva. Por lo tanto, se considera crisis hipertensiva. ¿Ya? Bueno. No sé. Dígame. Pero, Fana, por favor. Dígame. ¿Quién habla primero? Ya, yo. Mire, usted en la guía de clasificación de depresión arterial. ¿Ya? Había una que salía 55 con 50. ¿Ya? Yo le puse hipotenso, sistodiastólica. Está súper bien, ¿por qué? Están los dos bajos. Está súper bien. Está bien, ¿por qué? Si los dos están bajos, acuérdense que se considera sistodiastólico. ¿Ya? Si hubiese sido 55, no, si hubiese sido 100 con 50, estaría hipotenso, diastólico. Nosotros estamos señalando la alteración. Cuando señalamos la normalidad, cuando los valores están normales. Si alguno de los valores está alterado, tiene que hacerse mención a ese valor. ¿Ok? Si tengo un usuario con 25 latidos por mi... Ay, perdón, Damaris había levantado la mano, perdón. Dígame. Pero es una consulta que... Ay, me enredé. Entonces, en este caso, por ejemplo, ella, si una persona ya es hipertenso, es cuando tiene que tener 140 y más junto con la diastólica, ¿cierto? Ahí solamente se nombra que es hipertenso. O se tiene que nombrar que es hipertenso con la diastólica y la sistólica. No, si está toda la presión alterada, por ejemplo, todos los valores, tanto la sistólica como la diastólica, sobre los 140 y los 90, se considera hipertenso. Usted puede poner hipertenso y la idea es que siempre ponga si es sistólica o diastólica y si es ambos que están en la presión por sobre los valores normales, se considera sistodiastólico, ¿ya? Hipertenso, sistodiastólico. Entonces, ¿se tendría que, por ejemplo, poner ya hipertenso, sistodiastólica? Porque si yo pongo solo hipertenso, estaría mal. Están los dos valores. A ver, si la presión sistólica está igual o mayor a los 140 milímetros de mercurio y la presión diastólica está igual o mayor a los 90 milímetros de mercurio, ambos tienen que ser considerados como hipertensión, ¿verdad? Porque están los dos sobre el valor normal. Y se apellidan sistodiastólico porque se está haciendo alusión a que ambos están alterados. ¿Se entiende o no? ¿O no eres a su pregunta? Sí, no sé si entendí. Pero igual, por ejemplo, a la que voy a hacer la prueba, usted ya nos pone la presión arterial de, no sé, de una persona X. Y la persona sí está hipertenso. Y usted nos pone, por ejemplo, ya hipertenso, hipertenso, sistólica y diastólica. Yo marco, por ejemplo, solamente hipertenso. ¿Eso igual estaría malo? Independientemente que ambas estén elevadas. Usted puede decir que está hipertenso, no hay problema. Pero la idea es que usted siempre haga alusión a si está una o las dos alteradas. Nosotros por lenguaje siempre asociamos que si usted dice que el paciente está hipertenso, está haciendo alusión a que ambos valores están elevados, están sobre el valor normal. Salvo que usted diga, por ejemplo, hipertenso sistólico. Ahí yo voy a entender que solamente la sistólica es la que está sobre valores. O que usted diga hipertenso diastólico. Ahí voy a entender que solamente la diástole es la que está por sobre valores normales. Entonces, si ambos valores, tanto la sistólica como la diástole, están sobre sus valores normales, usted puede poner hipertenso. ¿Sí? Pero lo correcto sería decir hipertenso sistólico. Eso sería lo correcto. ¿Ya? Hacer la mención de que son los dos. ¿Ya? Sí, profe. Gracias. Súper. Ya. Si yo tengo un usuario con 125 latidos por minuto, ¿cómo se encuentra? ¿Se fue el audio, profe? Ay, ¿me escuchan ahí mejor? Aló. Sí, profe. Ahí sigue. Ahora sí. Si el usuario está con 125 latidos por minuto, ¿cómo está? Hemodinámicamente. Está taquicárdico. Taquicárdico. Aquí. Si el usuario está con 28 respiraciones por minuto, ¿cómo se encuentra hemodinámicamente? Taquipnea. Taquipneico. Si el usuario está con 36,9 grados Celsius, ¿cómo se encuentra? Febril. 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 Febril con F. ¿Cuánto dijo, profe? 36,9 grados Celsius. Ah, tiene hipertermia. A febril. A febril. A febril. Bien. Si el usuario está con 141, con 68 milímetros de mercurio, ¿cómo se encuentra? 48. 148 con 4. Hipertenso. Hipertenso. Hipertenso sistólico. Hipertenso. 141 con 68. Hipertenso sistólico. Hipertenso sistólico. Hipertenso sistólico. Hipertenso sistólico. Ya. Vamos bien hasta aquí. A ver, en relación a la presión arterial, ¿cómo nosotros determinamos el nivel máximo de insuflación del manguito? Con la palpatoria. Cuando ya se dejan de escuchar los latidos. Con la presión palpatoria. Con la presión palpatoria, ¿cierto? ¿Presión palpatoria sola o tenemos que sumarle algo? Sí, sumarle 30. Se le suman los 30 a la presión palpatoria. O sea, yo tomo la presión palpatoria. Quiere decir que voy a poner el manguito en el brazo, ¿verdad? 2,5 centímetros sobre el pliegue del codo. Voy a iniciar la insuflación sin el fonendoscopio. Voy a palpar la arteria radial. Voy a comenzar a insuflar. Y en el momento en que yo deje de sentir el pulso radial, voy a visualizar el reloj o la columna de mercurio para identificar el valor en que se dejó de sentir, ¿verdad? Sí. Ya. A ese valor voy a sumarle 30 milímetros de mercurio. Y ese valor total va a ser el nivel máximo de insuflado del manguito cuando realice la técnica de toma de presión arterial, ¿verdad? Sí. Ya. Ok. Esa es entonces la presión palpatoria. Muy bien. ¡Ay, Dios! De los equipos de presión arterial, nosotros debiéramos utilizar, ¿cuál? ¿O cuáles son los equipos de presión arterial que se utilizan? ¿En serio nadie? El digital. Bien. El que tiene spin con nanómetro, algo así. Y el de reloj. El tensiomanómetro de reloj. Ok, bien. Nosotros tenemos distintos dispositivos para tomar la presión arterial, ¿verdad? Se utilizan los dispositivos con columna de mercurio, que son esos derechitos que los trae una compañera mandando las fotos. No sé si lo mando acá o en una práctica. Ya. Pero existen esos, los típicos de columna de mercurio que son como un palo para arriba. ¿Sí? Ya. Ahí va subiendo la columna de mercurio. Estos son los esfingomanómetros de mercurio. ¿Ok? Tenemos uno que son los que yo les muestré en la videoconferencia pasada, que tiene una especie de reloj. ¿Verdad? Ya. Ese es el esfingomanómetro. ¿Cómo se llama ese? Ah. Ese se llama tensiometro. ¿Ya? Se llama aneroide. ¿Cómo, perdón? ¿RBT? Aneroide. Aneroide, ¿verdad? Bien. Y también tenemos los que son automáticos. ¿Cierto? Los tensiómetros digitales. Tensiómetro se considera porque mide la tensión o la presión arterial. Ese es un nombre general. Bueno. Actualmente, en los hospitales y en los centros de salud en general, se utilizan los aparatos de presión o tensiómetros que son aneroides. O los digitales. Los de mercurio, por el riesgo de ruptura del aparato, se han dejado de utilizar porque sabemos que el mercurio es citotóxico y en general produce daño una vez que las personas se exponen a él. ¿Verdad? Es un metal pesado. ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros dentro del riesgo de presión arterial, tenemos el manguito, ¿verdad? De presión arterial o estingomanómetro. ¿Verdad? El manguito de presión arterial hace referencia a ese dispositivo que se pone alrededor del brazo. ¿Sí? Ese es el estingomanómetro. ¿Ya? Y ese manguito o esa tirita que es azul, ¿verdad? Que se pone alrededor del brazo y que tiene dos líneas, una conectada a la pera de insuflación y otra conectada al reloj aneroide, todo ese conjunto se llama estingomanómetro o manguito de presión arterial. ¿Ya? Y además, para tomar la presión arterial o como equipo necesario para tomar la presión arterial, necesitamos el fonendoscopio, que también se llama estetoscopio, que es el típico que aparece en las teleserios o en las películas que viene el médico en esa cuestión colga al cuello. Que por lo demás no se debe realizar jamás. Nunca tenemos que andar con el estinggo colgado al cuello, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Esos dos elementos componen el equipo de presión arterial para que los vayan... Profe, ¿cómo se llama el que tiene el reloj? Esfingomanómetro. Esfingomanómetro igual. Esfingomanómetro. A ver. Déjeme ver si puedo ponerlo acá. ¿Sí? ¿Sí? No era un nombre así como aneroide, algo así. Ah, es que... Ya, ok. Les voy a mostrar. Manómetro. Ok. Aquí... Ok. ¿Ven? Sí. El esfingomanómetro es todo este aparato. En el fondo es el que mide la presión arterial. ¿Ok? Que está compuesto por este manguito, que es este brazo o este... No sé siquiera. No sé qué cosa. Se me olvidó la palabra principal. Es neumático que va alrededor del brazo. Es un globo de insuflación que va por dentro y que va generando presión dentro del brazo en la medida de que uno va insuflándolo con la pera. ¿Ya? Esfingomanómetro. Ahora, el esfingomanómetro puede ser que vaya conectado a este reloj aneroide, aneroide, como dice ahí, aneroide, ¿verdad? O esta línea puede ir conectada a esta columna que les digo yo de esfingomanómetros antiguos. A ver si lo puedo encontrar con las líneas para arriba. Ustedes tienen que haberlo visto. En algún momento han ido al doctor y lo han visualizado, ¿no? Ya, miren, este. Nosotros tenemos el esfingomanómetro con esta línea de columna de mercurio que va hacia arriba, ¿verdad? Si se fijan, también tenemos esta... Se me olvidó el nombre de esta cosa. ¿Cómo se llama el... que va en el brazo? El brazalete. Gracias. El brazalete neumático. ¿Ya? Esto tiene dos líneas, como le comentaba. Una que va a ir hacia el reloj aneroide y otra línea que va a ir hacia la pera de insuflación. También tenemos el esfingomanómetro, ¿verdad? Que tiene el mercurio que es con la línea de mercurio hacia arriba, que también tiene este brazalete neumático. Una de las líneas está conectada a esta columna de mercurio acá y la otra línea también está conectada a la pera. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. ¿Ok? No es que tengan distintas... Que sean diferentes. El tema es que este aparatito de acá, que en el fondo es el que va a medir el milímetro de mercurio o la presión que se está generando, cambia. Uno tiene esta forma hacia arriba, donde el mercurio se va levantando, ¿verdad? Otro tiene este reloj, que se va a ir levantando aquí, en la medida de que hay mayor presión dentro de este brazalete. ¿Cierto? Y tenemos también en la máquina un circuito que va conectado directamente a el aparato digital. ¿Ya? Aquí hay un cable que va dirigido desde el aparato digital hacia el brazalete neumático. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Nadie? Yo no, por lo menos, profe. No, profe. Con profe yo tampoco. Ya, ok. De aquí entonces, reconociendo los tensiómetros digitales. Estamos bien. Reconocemos los equipos de presión arterial, los componentes, poniendo, importante que visualicen la técnica completa, con todo lo que tienen que realizar. Miren, acá el foro, nadie participó. Me metí a verlo y no había un alma que me hubiera contestado ninguna cosa. Ya. Y revisaron lo del cálculo de presión. Sí, ya lo vimos recién. Ok. ¿Seguro es que no tiene ninguna duda? ¿Seguro es que no tiene ninguna duda? Señorita. Sí, llame, por favor. Firmar bien. Cuando uno va a medir la presión, se coloca 2.5 después debajo del pliegue del codo, ¿verdad? Después... Sobre el pliegue. Sobre el pliegue. Distal, la mano, brazo, pliegue, 2,5 centímetros, son como entre dos a tres dedos. Sobre el pliegue del codo. ¿Sí? En el momento cuando uno empieza a apretar la válvula, ahí uno tiene que estar palpando la radial, la esterea radial, y cuando ya se deja de escuchar, ahí se deja de... De insuflar y se desinfla. Sí. Ahí tienen que esperar 30 segundos para poder volver a realizar la técnica y esta vez iría con el ponendo. Eso. Después cuando se coloca... Díganme. No digan ustedes. Les decía que tienen que fijarse bien que las líneas de este brazalete neumático vayan hacia abajo. ¿Por qué me ha pasado? Que me ponen el brazalete con las líneas hacia arriba y el reloj para abajo. No, no, no. El brazalete con las dos líneas hacia abajo. ¿Sí? Dos a tres dedos, 2,5 centímetros sobre el pliegue del codo con las líneas hacia abajo. ¿Ya? Después cuando se coloca para escuchar se coloca en la otra serie, en la braquial, no en la radial, ¿verdad? Y se sostiene eso con la válvula. Sería eso nomás, ¿verdad? Exactamente, pero no tiene que meter el... No, va sostenido. Exactamente. Como se los mostré en la clase, en la videoconferencia pasada, sujetar lo de la gomita para disminuir el ruido que se genera en la campana y el diafragma del forendoscopio tiene que ir sobre la arteria sin estar debajo del manguito, sin estar debajo de este brazalete. ¿Ya? Profe, ¿y es necesario esperar los 30 segundos y un minuto después de hacerlo? Sí. La técnica lo exige, pero la técnica lo pide porque nosotros cuando realizamos la toma de la presión palpatoria, lo que hacemos es interrumpir el flujo normal de sangre hacia distal, ¿verdad? Los deditos de las manos están recibiendo menor aporte sanguíneo. Por lo tanto, necesitamos esperar 30 segundos o minutos a que se reestablezca el flujo normal de sangre dentro de la extremidad. Ya, profe. ¿Ya? Profe, y la otra consulta. Ya. El primer ruido que se escucha, ¿cómo era? ¿Cómo había que identificarlo? Los ruidos que usted escucha cuando toma la presión arterial se llaman ruidos de corozco. ¿Ok? Sí. El primer ruido que usted siente es el inicio de la presión arterial y corresponde al valor de la presión arterial sistólica. Por eso es importante visualizar y estar atentos al sonido mientras va modificándose la presión en el reloj. ¿Sí? El primer sonido es el que corresponde a la presión arterial sistólica. Mientras que el último ruido que usted siente cuando hay... Pum, pum. Ese último ruido pum, pum es el que corresponde a la presión arterial diastónica. Diastónica. ¿Ya? ¿Dudas? Profe, yo la última. Dígame, todas las que necesitan, no hay problema. Mire, si una persona está hipotenso e hipertenso a la vez... Usted tiene que especificar por ejemplo hipertenso sistólico y hipotenso diastólico. Póngale los apellidos y no va a haber problema. Ya, profe. Muchas gracias. Ok. Señorita Maciela. Profe, igual tengo una duda. Mire, que en la última diapo del PPT del control de la presión dice la hipertensión arterial dice las consecuencias. La presión arterial elevada es un problema que tiene repercusiones graves para la salud de las personas como daño renal produciendo insuficiencia renal crónica accidente cerebrovascular. Eso uno al momento de tomarle la presión al paciente se supone que va a estar alterada, ¿cierto? Las dos alteradas. O puede estar una muy alterada también, ¿sí? Cualquier rango de presión arterial sea sistólica o diastólica que esté sobre los valores normales y ya implica un riesgo para la vida o para la salud del paciente. Y que puede ser que el paciente no se muera, pero sí puede ser que genere daños permanentes en su organismo, ya sea por hiper o por hipotensión. Porque recordemos que la presión arterial va a estar asociada primero al nivel de perfusión de los órganos. ¿Ok? Y además de eso está asociado a alterar las estructuras de ciertos órganos del cuerpo que van eventualmente a devengar en que el órgano no funcione de la forma correcta. Profe, y nosotros como TEN, por ejemplo, cuando usted es la persona hospitalizada ya hay que ir a tomarle los signos así como cada cierto ratito. ¿Ya? Cuando una persona está con la presión arterial así como ya demasiado elevada, por ejemplo, muy baja. Nosotros como TEN no hacemos nada, solamente comunicamos la información a la enfermera o al médico. O sea, lo que usted hace es primordial. Primero porque se dio cuenta, usted controló la presión, se dio cuenta de que había algo alterado, y cuando comunicó pudo haberle salvado la vida al paciente. Eso es lo más importante porque no sirve nada que el médico sepa qué pastilla tiene que dar o que la enfermera sepa, le avise algo al médico si no tenemos la información de primera línea. Nosotros confiamos en que ustedes tomaron la presión arterial como corresponde y vamos a visualizar al paciente, vamos a ver si se refiere a alguna sintomatología, qué sé yo, y según eso se toman medidas. Entonces ustedes no avisan, estamos liquidados con nosotros y los pacientes también. ¿Cierto? Pero por ejemplo mi pregunta era ¿la pega de nosotros va a ser solamente avisar? ¿Nosotros no tomamos como medidas para poder regular esa presión? ¿Esa no es como labor nuestra? ¿Solamente pasar la información y avisar? Exactamente, su labor es controlar y avisarse de alteraciones. Y después si hay alteraciones el médico va a decir ya denle no sé tal cosa, ponganle lo otro, la enfermedad pónganlo en esta situación, vamos a hacer tal cosa y ustedes colaboran en esas acciones. Pero su función es avisar. Ya, profe. Gracias. Ok. ¿Algo más? ¿No? Profe. Dígame. Hola. Hola. Y decía también que en los niños para tomar la diastólica como que la cuarta fase era como el sonido de niños y el 20% de embarazadas y en la fase 5 era la de adultos o se tomarían o se tomarían todos por igual. A todos se les siente el ruido de corotcop porque es el ruido que emite la arteria cuando pasa y usted lo va escuchando a través del fonendo. No, sí, pero es que decía que en la fase 4 era como el sonido diastólico de niños y de embarazadas. No, lo que hace... Mi amor, estoy en clases. Perdón, estiquillo. No, lo que les digo, lo que se quiere decir con eso es que el ruido de corotcop sirve para identificar los distintos momentos de la presión arterial tanto en adultos como en niños como en mujeres y embarazadas. No es que sea como específico que el penúltimo ruido que haya de los ruidos de corotcop es el que corresponde a la embarazada y a los niños. No, no. ¿Ya? La presión arterial se controla en ese sentido en los sonidos con tos. Pero hay variabilidades o hay variaciones que se generan. ¿Ya? Profe, y otra cosa, ¿a los manómetros se refiere a todos los que... ¿A todos los...? ¿A los quién? ¿Manómetro? ¿Ya? Se refiere a todos los materiales que son para tomar la presión arterial, ¿cierto? No. Manómetro, el mano hace referencia a presión. Metro, medición, medición de presión. El manómetro puede ser a través de la columna de mercurio, puede ser a través de un reloj aneroide. ¿Ya? Un manómetro es lo que mide la presión. ¿Sí? El equipo de presión arterial está compuesto por el espigmo manómetro, por el fonendoscopio. ¿Se entiende? Y el espigmo manómetro va a estar compuesto por este brazalete neumático y por el manómetro que puede ser aneroide o que puede ser por columna de mercurio. Ya, profe. Ya, súper. Voy a pasarles la lista, chiquillos. ¿Está Arancidia, Scarlett? No, ok. ¿Alguien sabe si existe todavía Scarlett? Sí, sí, es del curso de ella. Está todavía existe, solo que no se conecta. Sí. Ya. ¿Carla? ¿Valcázar? ¿Carla Balcázar? ¿Saben si existe también Carla Balcázar? Sí, profe, sí existe. Existe, pero no viene a las clases. No. Ya. ¿Constanza Benítez? ¿Tampoco está presente Constanza Benítez? Ok, estamos, no hay que hacer. ¿Bárbara Cabrera? Micaela Cárcamos, sí, sí está. ¿Denis Catalán? También está. ¿No? No. Ok. ¿Dama Discataldos? Sí, profe, acá. ¿Juan Clavero? Aquí, profe. Bien. Perdón. ¿Kritzna? ¿Vanessa Figueroa? Acá, profe. Bien. ¿Javiera Jirox? No. ¿Sebastián Gómez? ¿Sebastián Gómez? No. ¿Paz? ¿Tampoco? Sí. ¿Paz está? Sí, estaba haciendo las cosas de mi hijo, por eso se me fue. Ok. ¿Tavita está? ¿Tavita? No, no está Tavita. Me demoro más en pasar la lista que en hacer la fe. Sí, profe, aquí estoy. ¿Ah? Sara. Ah, ¿qué tal? Sara. Mucha, mija, no ve que me confunde. ¿O qué? Camila Guaychipán. Mucha, aquí, profe. ¿Está Camila? ¿Dónde está Camila? Aquí, profe. Ah, estoy siguiéndola, pero no la encuentro, Camila. Ay, Camila, ¿dónde estás? Ahí está, ¿verdad? Ya la vi. Está en una foto, sí, playa tropical. ¿Darinka Jiménez? ¿Está Darinka? ¿Darinka? She is not. Después, ¿Catalina Lorenzen? Sí está. ¿Esteban Loyola? Esteban. ¿Alguien se llama Esteban? No, no está. Scarlett, no, ¿Paulina Marín? Paulina, Marín, 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 Marín. ¿No? ¿O sí? ¿Azul? No, azul no. ¿Paulina Marín está? ¿Paulina Marín? ¿Paulina Martínez? ¿Paulina Martínez a la una? ¿Paulina Martínez a las dos? ¿Paulina Martínez a las tres? Ok. ¿Carmen Martínez? ¿Carmen Martínez a la una? ¿Carmen Martínez? ¿Está? ¿Bien? Ahí va, venía corriendo así de la cocina. Sara Navarro ya me dijo que estaba presente, así que la puse presente. ¿Dana Núñez? ¿Oca? ¿Dana? ¿Esta era Dana? No. Está la cámara prendida, señorita Sara, se ve que está fumando, qué feíto. Denise Núñez, mejor apague esa cámara, que va a quedar grabada su fumadera. Denise Núñez. ¿Denise está por ahí? No. Ok. María Raquel Ojeda. María Raquel. Bien. María Raquel, chica. Javiera Orellana. ¿Está Javiera? Javiera. ¿Aquí a poco? ¡Ay, verlo! Ven, ¿cómo estás? Matías Palacios, sí, estaba preguntando cosas delante. ¿Constanza Peña? Nine. Ok. Uy, que avanzamos lento, perdón. Estoy tratando, chiquillo. ¿Está bien? Me falta una. Ahí está. Ya. Constanza Peña, entonces, no está. No existe. No está. ¿Vania Poblete? Vania, Vania. Vania. No está. Oye, que falta gente. Maciel, si está. Angelina Quirós. Angelina Quirós. Iphone de Paz. Iphone de Paz. Ah, pero Paz sí está. ¿Por qué Paz no contestó? ¿Por qué nos dejó un visto nomás? Ayúdenme a que... Ya recién contestó, Paz. Sí, perdón. Ah, verdad. Sí, perdón, perdón, perdón. My mistake. Angelina Quirós no está, o sí está. No, ya. Catalina Ríos, ¿está o no está? Catalina Ríos. Ay, no. Catalina Ríos. No está. Pedro Riquelme. Es eterna en la lista, aquí está presente. Mayerlin Rodríguez, también está. Francesca Rodríguez. Francesca, No, no, tampoco. ¿Fanely Tapia? ¿Fanely? No, no está. ¿Estrella? ¿Toro? No, Alejandra Toro, perdón. Alejandra Toro, perdón, perdón. Alejandra Toro, Alejandra Toro la una, Alejandra Toro las dos. No, está Alejandra Toro. Yoged Valderrama, la vi por ahí, me parece. Aquí, aquí, profe. Bien, bien. Ok. Tiare Valenzuela, también había visto a Tiare, ¿verdad? Tiare, Tiare, si te haces. Acá, profe. Bien. Marta Vázquez, Marta, soy el... No, ¿está Marta por ahí? Marta. Profe, parece que la Marta no se iba a poder conectar hoy día porque ella trabaja de noche, entonces ella sale a las 7, 8 de la mañana de su trabajo. Ya. Entonces, pero ella ve la videoconferencia después siempre, anda siempre pendiente. Sí, profe, eso es verdad. Ya, super, super. Ya, y la Patricia Vera si estaba y la Natalia Zambrano también está. Ok. Dejo guardada la lista entonces. Ya, chiquillos, si no tiene ninguna otra... Profe, dígame. Sí, yo, que es como algo ya más personal, en verdad, no es algo como en sí es de la materia. Ya, entonces si nadie tiene necesidad de quedarse, pues sale el chiquillo, estamos bien, en paz. Y el día viene nos veremos antes de la prueba, ¿verdad? Ya, cuénteme nomás. Profe, que esté bien, cuídese. Muchas gracias, que pasen bonitos días. Si te ha dado, Maris, cuénteme. Profe, mire, lo que pasa es que mi mamá es hipertensa. ¿Ya? Ella, bueno, ella estaba con la Atenelol y después de como 5 o 6 años atrás, más o menos, se las cambiaron a las losartanas. ¿Ya? En la cual, ella todos los días, como a las 6, 7 de la tarde, siempre ya empieza con la presión muy elevada. Entonces, eso, ¿a qué debe ser? Porque siempre a la misma hora y es todos los días. Nosotros las mujeres, y bueno, los hombres también tenemos rítomos circadianos relacionados a nuestros procesos fisiológicos. Eso implica que durante el día tenemos variabilidades, la presión arterial, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca también un poco. ¿Ya? Hay personas que presentan variaciones, sobre todo las mujeres, en las tardes, nuestras presiones arteriales se ven más elevadas. Ya sé, por la sobrecarga como natural del cuerpo en relación a las actividades diarias que uno realiza. Ahora bien, no es normal que el alza de presión, que se le presenta un alza de presión estando tomando medicamentos. Sería aconsejable que vea al doctor y que le regulen los medicamentos que está tomando, o al menos que él evalúe cuáles son las causas que pueden generar esta alza de temperatura, o esta baja temperatura. Va de presión, perdón. ¿Ya? Es importante que ella vaya...